Yeah, 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 no es fácil otra vez, yeah, yeah, yeah Tengo mil motivos para amarte, sobran las razones para buscarte En mí hay un vacío que lo sustenta, tu amor y tu gracia es quien me alimenta Y yo a tu lado quiero estar y adorarte Y es que yo a tu lado puedo ver las estrellas por lo que Mi espíritu se alegra, eres mi luz, mi amanecer Y no hay nadie como tú que moriste allá en la cruz Y salí de victorios, tú eres mi vida, mi Jesús Y en medio de la cruz cuando sufrió y la gente le gritaban Dije crucifíquenlo, pero por amor no lo juzgaste Dije que te lo perdono pues no saben lo que hacen Soy como aquel ladrón que a tu lado ya estaba Y por perdón te suplicaba y aunque no lo merecía Tú le decías que con él en el cielo hoy mismo estaría Dije que quiero tenerte por siempre conmigo y decirte Te amo mi mejor amigo Dijo es que yo a tu lado puedo ver las estrellas por lo que Mi espíritu se alegra, eres mi luz, mi amanecer Y no hay nadie como tú que moriste allá en la cruz Y salí de victorios, tú eres mi vida, mi Jesús No solo imaginar por todo lo que pasaste Por el precio del pecado el padre tuvo que dejarte Pero tú fuiste fiel, nunca me enguaste Y tu plan en la tierra lo culminaste Y tengo mil motivos para amarte Me sobran las razones para buscarte Y hay un vacío que lo sustenta Tu amor y tu gracias que me alimenta Y yo a tu lado quiero estar y adorarte Y es que yo a tu lado puedo ver las estrellas por lo que Mi espíritu se alegra, eres mi luz, mi amanecer No hay nadie como tú que moriste allá en la cruz Y salí de victorios, tú eres mi vida, mi Jesús Yo a tu lado puedo ver las estrellas por lo que Mi espíritu se alegra, eres mi luz, mi amanecer Y no hay nadie como tú que moriste allá en la cruz Es mi vida, mi sustento, mi alegría, mi Jesús No es fácil otra vez Ni un poquito Este es el hizo como ves Manas es musical Kevin Prince Lion Deus Yo Diego Time of God Reading No es fácil 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 No es fácil